Cine, pero bueno, un ratito seguimos porque tenemos una invitada que de cine y de audiovisual sabe un montón. La respeto mucho, la valoro. Bienvenida, Paula De Luque, a Gossip por KZO. ¿Cómo te va, Paula? Ahí viene el audio. Hola. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás, Paula? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, si te querés poner así la imagen, ahí la está acomodando. Ahí va. Ahí te vemos perfecta. Y bueno, bienvenida a este programa donde estamos hablando en este momento de la maldición de Gli, porque no se puede creer que una producción audiovisual que llevó tantas alegrías esconda este otro trasfondo que, bueno, la muerte de Naya Rivera volvió a poner en boga, ¿no? ¿Cuántas, Estados Unidos, cuántas nuevas ficciones hará sobre el detrás de la ficción, no? Sí, claro. Siempre el detrás de escena es, bueno, Lacan dice que la realidad tiene estructura de ficción. Siempre, siempre es, bueno, en este caso es muy trágico, la verdad que no da para qué, comentario gracioso. Pero sí, sí es fuerte todo lo que sucede con la realidad. Qué increíble, ¿no? Porque el otro día hablábamos de lo que empezaron jóvenes en Hollywood, o sea, viste que hay muchas vertientes sobre esta temática. Pero tu temática y lo que nos interesa acá en Gossip, y por eso te convocamos, en mucho, son las mujeres. Primero que te felicito porque sos la titular de Octubre Televisión, una nueva ventana, una nueva puerta, como lo queramos llamar, que se abre a la comunicación. Contale a la gente qué es Octubre TV. Octubre TV es un juego de palabras. TV, porque TV, digamos, es una plataforma de contenidos audiovisuales gratuita. Como si fuera Netflix, pero no es Netflix, con contenidos audiovisuales tenemos, no sé, más de 5.000, 7.000 horas. ¡Guau, qué bueno! Sí, es muy grande, la verdad que la empezamos hace relativamente poco, menos de un año y medio, y es una plataforma que tiene cine, series, tenemos muchas retrospectivas, programas, también tenemos videoarte, videodanza, en fin. Uno puede encontrar allí mucha cosa que no estaba en ningún lado porque de pronto no está en una plataforma internacional y tampoco está en Cinear, que es la otra gran plataforma, junto con Contar, que es la plataforma de la Secretaría de Medios, donde, bueno, uno puede encontrar contenido gratuito. Octubre TV es una gran plataforma, de modestia aparte, la verdad que tiene muy buenos contenidos, y lo que estamos haciendo además este año es cobijar a los festivales internacionales de cine, que se tuvieron que suspender porque no hay sal. Claro, claro. En la pandemia. Qué bueno. ¿Y cómo lo hiciste, Paula? Bueno, primero quiero decir que además de ser directora de cine, muy valorada de estar al frente de este canal, sos también bailarina, coreógrafa. O sea, tu mirada artística es muy amplia, me quedé porque como hablaba de ciclo de danza, por eso lo recordé. Y, Paula, puntualmente, ¿cómo es eso de cobijar a los festivales que nos han hecho? Claro, nosotros cuando inauguramos Octubre TV, lo hicimos con un festival internacional online, el primer festival internacional de cine online. Yo también soy directora de un festival internacional de cine, fui directora y fundadora de UNASUR Cine, y ahora soy directora de FICSUR Cine, que también es un festival que nosotros trajimos a Sonia Braga en el 2017. Después, en 2019, el año pasado lo hicimos en Tierra del Fuego. Este año estamos trabajando a ver qué pasa con el tema, digamos, de la posibilidad de las salas o cómo hacemos para hacerlo en otra provincia. Y en el 2018, te contaba, en ocasión de inaugurar Octubre TV, como estuvimos muy abocados a eso, en vez de hacer el festival físicamente, lo hicimos online. Y la verdad que fue un momento, porque, claro, se vio en toda la Argentina, entonces pusimos jurados, o sea, todo, pero todo virtualmente, como yo te dijera, hoy lo miro y digo, bueno, fue una predicción. Sí, a lo que estamos viviendo, claro. Y además ya tenían la experiencia. Claro, entonces este año dije, bueno, podríamos cobijar, digamos, solidariamente, y la verdad que hicimos el Festival Internacional de Cine sobre el Trabajo, también, digamos, le dimos lugar al Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente, ahora, hoy empieza la Muestra Internacional de Cine de Género, en septiembre empieza un gran festival, que es el FIDBA, Festival Internacional de Cine de Documentales de Buenos Aires, tiene más de 150 películas, va a estar un mes y medio. Guau, impresionante. Qué cantidad, lo que pensaba, Paula, ahora seguís, lo que pensaba es la producción que hay, ¿no? Porque vos hablás de todos esos festivales, con lo cual uno entiende que detrás de eso hay un montón de producciones independientes, o no independientes. De producciones independientes, de emprendimientos independientes, y de mucho trabajo. Ahora, con la situación que estamos viviendo, la comunidad cultural, artística, que estamos en la lona, o sea, para no tener eufemismo, en el sentido de, bueno, no es mi caso, yo me siento privilegiada, porque en principio tengo una casa y comida, tengo trabajo, y mi trabajo, si bien no puedo filmar, yo soy eminentemente una cineasta, digamos, me dedico a eso, no puedo filmar, pero el resto de las cosas las puedo hacer, puedo escribir, puedo pensarme hacia adelante, y ejerzo esto desde mi casa, con Octubre TV, digamos, con el trabajo a distancia, dándole lugar para que no se corten todos los festivales de cine, y la gente pueda acceder a contenidos que de otro modo no accedería, porque no están en Netflix, porque los festivales tienen esa razón de ser. Así es que sí, mucho trabajo detrás, me alegra que lo menciones, que lo visibilices, hay mucho trabajo de eso, tanto artístico como de gestión, y son cientos y cientos y cientos de películas, es completamente gratuito, se lo digo a tu público, que es un público muy vasto, y muy variado también, y así es la programación de Octubre TV, hay de todo, para todos los gustos, y es completamente gratuito, uno se hace un usuario y una contraseña, y ya, digamos, pasa a poder disfrutar. Y se me ocurrió... Sí, Paula. No, se me ocurrió hace un tiempo, cuando empezó esto de la cuarentena tan fuerte, el aislamiento, que uno empezó a hacer zooms con amigos, bueno, yo también fundé una compañía con una cantidad de colegas, y bueno, todos artistas, cineastas, técnicos, fundamos el club, que es una compañía independiente de cine, hicimos una primera película, La forma de las horas, protagonizada por Julieta Díaz, y por Jean-Pierre Noé, y por Paula Robles, y ahora vamos por la segunda, vamos a empezar a hacer la segunda con guión de Javier Dolte, así que... Ah, buenísimo. Claro, yo creo que el aislamiento, por eso insisto, cuando uno tiene el privilegio de tener una casa, un trabajo, comida, también es una... Puede pensar y crear. Está claro. Pero te quería preguntar, Paula, y para que también sepan, Alma, que es actriz además, Alma Gandini, Guille, que es especialista en teatro, lo que tiene que ver con esta movida que hiciste, que me gusta muchísimo que la cuentes, que es la mirada de mujeres. Claro, mirada de mujeres se llama la convocatoria, la película todavía no sé cómo se va a llamar, pero por ahora le decimos mirada de mujeres. ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y qué fue? Yo también, porque bueno, esta cosa de los proyectos en aislamiento, dije, ¿qué pasa si este confinamiento, aislamiento, lo convierto en una cercanía, en una comunicación, y uso la tecnología a favor, y el problema a favor, que es algo que un poco, así funciona mi psicología, si querés, ¿no? Como, bueno, dame una adversidad y la convierto en otra cosa. Digo, bueno, ¿cómo puedo unir? Y bueno, me interesa mucho a mí el tema de la mujer, soy mujer, soy cineasta, no es fácil, y el mundo está mirado por hombres, perdón, pero viene... Así es, coincido, coincido. Y entonces digo, bueno, ¿cómo es el mundo mirado exclusivamente por mujeres que no sean cineastas? Que sean médicas, que sean amas de casa, que tengan trabajo, que estén desocupadas, y hoy con un celular uno puede mirar el mundo, y eso, fijar un punto de vista es dar una opinión, porque aquello que uno mira es como la elección sobre todo lo otro que hay, y uno se fija en algo, cartando lo otro, ¿no? Es como una elección. Entonces hicimos una convocatoria. ¿Qué proponías en la convocatoria? Nada, nada. O sea, solamente el teléfono apaisado, y máximo tres minutos, porque si no me vuelvo loca. Llegaron más de mil horas de material de todo el país. ¿Cuánto? Más de mil horas. ¡Guau! Estoy armando la película y estoy feliz, porque realmente toda gente que sin conocerse, o algunos se conocerán, pero digo, y que sin ponerse de acuerdo, van conformando una mirada que es de una poética, bueno, es realmente lo que yo había imaginado, así que estoy muy contenta. Pero hay que mirar esas tres mil horas, ¿las miraste todas? Estoy en eso, tengo un equipo, y estoy en eso, pero es mi trabajo. ¿Y la idea es unirla por temáticas? ¿Qué contaron las mujeres en todo el país, Paula? Son cosas muy diferentes. Algunas se filmaron a sí mismas, otras filmaron lo que ven. Hay muchos niños, porque hay muchas cosas del ámbito doméstico de la mujer. Claro, claro. Y son esos pequeños detalles de alguien bañando un niño, que tiene una poesía, una profundidad, ¿no? Que es eso, porque no son las historias de Instagram, porque en Instagram uno, de pronto, todos tenemos Instagram, ¿no? Y supongo que los oyentes, los espectadores tuyos también, si uno se deja llevar un poco las historias de Instagram, son esas historias de 24 horas que, pero en general están edulcoradas, están pensadas, parasitadas. Muy cuidadas, sí, sí, sí. Están cuidadas, qué sé yo, a uno postea para sus interlocutores, ya sabemos, ¿no? Pero digo, pocos o millones, en fin, yo tengo pocos. Pero lo que digo es que esto, que es cine, empieza a conformar un relato, ¿no? Un relato que no es un relato solamente con palabras. Hay palabras, hay imágenes. ¡Qué lindo! Y me sorprendió la cantidad de material que llegó, dije, o sea, que había ahí una falta, ¿no? Un espacio que yo digo, ¿qué me va, Arbol? Sin embargo, mujeres de todo el país, de diferentes lugares y de diferentes profesiones. Me doy cuenta también, y también está escrito, a qué se dedican, ¿no? Entonces, es muy interesante también los diferentes puntos de vista. Qué bueno. Alma, querías preguntarle, saludar a Paula de Luque. Sí, hola, Paula, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Me encanta este proyecto, la verdad que me estoy enterando ahora y me parece fantástico. Qué bueno que hoy en día cada uno se pueda filmar y estas mujeres hayan podido filmar solas y enviarte a vos ese material. La verdad que es una posibilidad que nos da la tecnología hoy en día, que está buenísima. Y me encanta, me encanta el proyecto, me muero de ganas de verlo. Pero te quería preguntar, porque, por ejemplo, estábamos comentando acá en el programa de algunos países que ya han empezado a filmar, en Estados Unidos, en España, en México. Y Laura, por ejemplo, comentaba de que acá hay provincias que ya están en zona blanca, que no hay casos de coronavirus. Y que capaz se puede filmar en el interior, confinando a los actores, haciendo testeos. ¿Ves esa posibilidad acá en Argentina, en un futuro cercano, o crees que por ahora es difícil hacer cine en este momento? No, no, yo la veo. Lo que pasa es que es una pandemia, ¿no? La cuarentena es un estado de la pandemia. En la pandemia nadie sabe cómo va a continuar. Entonces hay como marchas y contramarchas, ya todos vimos, se libera un poco, después suben los casos, va todo para atrás. La verdad que hoy la región de Capital Federal y, digamos, lo que se llama conurbano, está al horno con la cantidad de casos. Y el tema de los protocolos, ya vemos, Andy Kuznetsov, digamos, está con coronavirus, digo, es difícil porque filmar es... Hay que esperar un poco, ¿no? Y yo pienso que es muy riesgoso para la salud y para la vida, en fin, que ya solamente maquillarte es de mucha cercanía. No todo lo que se filma, se filma en exteriores, o sea, a luz del día, digo, para los espectadores se filma adentro. Y ya sabemos que lugar sin ventilar, que es necesario para filmar por el sonido que entra, lugar sin ventilar, mucha gente, todos respirando ahí, es riesgoso. Es riesgoso. A mí se me está haciendo larga en lo personal, digamos, la cuarentena. Pero entiendo que no es una decisión humana, sino que es el tema de cuando salga la vacuna. Y la verdad que yo, en lo personal, digamos, prefiero cuidarme, cuidar a los míos, que estemos todos sanos. Estas cosas ponen blanco sobre negro, que es lo importante. Ahora sí es cierto que hay un tema laboral, donde, bueno, estamos todos los artistas. Yo no me considero... soy artista, pero puedo decir una trabajadora de la cultura, ¿no? Porque artista parece que uno está iluminado, y no estoy iluminada nada, o sea, trabajo, como trabajan ustedes, como trabajan todos los oficios, profesiones, es mi trabajo. Y no poder ejercer el trabajo, digamos, es duro, y lo comprendo, y lo comprendemos. Pero bueno, también esperamos algún tipo de medida, de contingencia, ¿no? Que contenga a un sector, sobre todo el sector audiovisual, al cual yo pertenezco, que es un sector que no está solamente compuesto por artistas, directores de cine y actores, que somos las artistas. No, los iluminadores, los vestuadistas, los camarógrafos. Claro, uno sabe todo el mundo que se mueve alrededor de cualquier película, cualquier ficción. Este es el drama. Miles de guionistas, guionistas, que están dando clase por Zoom. Digo, miles y miles y miles de puestos de trabajo, o sea, de familias que no perciben ingresos. Eso, yo creo que amerita, necesita un plan de contingencia. Sobre todo porque la pandemia es imprevisible, no sabemos. Sí, sí, así como lo tuvieron las salas independientes de teatro. Sí, bueno, por eso muchos reclaman que la Asociación Argentina de Actores apure algún protocolo o alguna ayuda. Pero bueno, se sabe que son temas que pasan por otras aristas que a lo mejor en este momento no podemos tocar nosotros. Pero pedimos que se toquen y pedimos que se tengan en cuenta. Guillermo, quería saludar a Paula De Luque. Hola, Paula, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Antes que nada, cuando decimos es un mundo dominado por hombres, lamentablemente es así. No hace falta pedir disculpas ni nada por el estilo. Lamentablemente es así, pero vamos en pos de que la igualdad sea aún mayor. Y te felicito por el laburo que estás haciendo. Porque la verdad, tu trabajo exuda sensibilidad. Yo me acuerdo hace nueve años, puede ser, no sé si me acuerdo bien, no estoy bien de la memoria. Lo que fue Juan y Eva. Qué linda película. Sí, 2011. 2011, ahí está. Con Polisadías y Omar Núñez. Exactamente, exactamente. Y luego en la TV pública había visto, ¿cómo es que se llama? ¿La verdad? La verdad, sí. La verdad. Y en ambos trabajos yo veo mucha mano sensible de tu parte, una mirada diferente. Yo quería preguntarte, yo que soy más del lado del teatro, ¿cuándo el teatro va a tener el honor de que dirijas una obra? Me encantaría ver tu trabajo puesto en escena en el live. Qué lindo lo que me preguntás, ¿por qué es una materia pendiente? Ustedes, no sé, yo antes de ser cineasta fui bailarina profesional mucho tiempo. Entonces yo vengo de la escena y de la interpretación, de estar del lado de la que miran, digamos. Después pase a mirar, ¿no? Y la escena es algo que me tira, me tira, me tira. Pero me fui convirtiendo en directora de cine a medida que uno se va construyendo, ¿no? Todos los días y con cada proyecto. Y genera algo que es como medio, si fuera una contradicción, pero no lo es. Cuanto más proyectos uno hace, o eso es lo que me pasa a mí, siento que es preguntas del orden cinematográfico. Entonces me da ganas de hacer otra película y otra película o del orden del audiovisual. Ahora, sí, ahora que estuvimos trabajando, digamos, con Javier, que escribió un guión divino para que filmemos, me revivió eso, ¿no? Como de, bueno, quiero, bueno, justo ahora no sería el momento de poner una obra. Pero desde el año pasado que lo estaba pensando y me, y lo que sí hice este año, ahora, no sé, un par de meses, es ponerme también otro viejo sueño que tenía, que es escribir una novela. ¡Ah, qué bueno! Sí, ahí también es un gusto que me estoy dando, que lo tenía como retrasado, porque, bueno, siempre trabajando. Está bueno, porque además podés, lo bueno de tu oficio y de todos los oficios que tenés, Paula, es que los podés entremezclar. Puedes surgir el teatro con audiovisual, con un texto, o sea, todo, todo camina hacia el mismo rumbo, digamos, que es la creatividad y el arte, ¿no? El relato, el relato, digamos, el relato. También Margarita Duraz tiene una frase hermosa que para mí es completamente así, que es que la escritura es una lectura de uno mismo, ¿no? Y eso, en ese sentido, yo creo que todo el mundo puede escribir. Y también todo el mundo puede hacer una película, ¿eh? Yo creo que eso... ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y hoy en día con el celular, yo creo que hoy en día no es como... Yo soy con la tecnología, siempre lo digo, cada uno puede construir su medio de expresión, sea cual fuere, ¿no? Y bueno, acá estamos en un medio que hace un año hubiera sido pensado, o hubiera sido muy alternativo y sin embargo se ha viralizado. A mí los vivos que empezaron a surgir en el marco de la cuarentena, me encantan, son la nueva radio. Uno escucha hablar de que por ahí no venden, entonces por ahí no están en la radio o en los medios convencionales, pero por ejemplo, a mi entender, son completamente adorables de escuchar y conversaciones que de otro modo uno tendría que andar googleando y ver si existen. Estoy seguro, y el testimonio, y bueno, esto es el nuevo modo de hacer tele y así nos estamos conectando y así también la posibilidad de hacer otras cosas que la tele, digamos, comercial no permitiría. Total, hoy hay miniseries que se cuelgan en Instagram, digamos, en el canal de Instagram que es, digamos, es gratuito y hay gente que hace su miniserie, digamos, y la va colgando y bueno, en unos años alguien analizará qué es esta época, esto tiene que pasar, tiene que haber perspectiva para analizar esta época, pero me parece una época tremenda en un montón de sentidos, ¿no? Como de una enorme expansión en el marco de un confinamiento, enorme expansión de la tecnología, y bueno, hay una revisión, digamos, de cómo se reparte la torta en el mundo, porque me parece que todo tiene que ver con eso, ¿no? Ahora cuando salga la vacuna vamos a ver a cuánto la venden también. Claro. Este es el tema, este es el tema, de decir, llega la vacuna, a quién le llega, cuánto la venden y todo lo demás. Así que bueno, pero me encanta, volvé a recomendar entonces, Paula, para la gente que quiere ver Octubre TV, simplemente entrar. Sí, es www.octubretv.com Y ahí entras y te pide un usuario y una contraseña, y después te la tenés que acordar, como en cualquier lugar donde pongas una contraseña, y ya te queda, te queda y podés ver pelis, está muy bueno. ¿Qué recomendar de los contenidos? Uy, hay un montón, hay un montón de cosas. Ahora tenemos unos destacados, empezó, bueno, Mi Género, Muestra Internacional de Cine de Género, tenemos muchas retrospectivas, toda la obra de Santiago Loza, toda la obra de Raimundo Gleiser, un gran documentalista. Sí, es fabuloso. Tenemos un ciclo de óperas primas, que dura todo julio, otro ciclo de cortos, que es una colaboración internacional entre España y Argentina, que se llama Bendita Tú. Está buenísimo, es como, perdón, pero está buenísimo, esa es la sensación que me dio para descubrir, para entrar y para descubrir, para buscar, ¿no? Los ciclos especiales duran un tiempo finito, digamos, y lo otro es como yo le llamo la muestra permanente. Ahora, durante julio, los ciclos especiales que duran todo el mes son un ciclo de óperas primas, que son 22 películas, y el ciclo de Tatú, que es esto que te digo, cortometrajes de Argentina y España. Mi Género empieza hoy, termina en una semana, porque es una muestra internacional exclusiva, Octubre TV, etcétera. Ah, después tenemos una semana más, ha pedido el público, me escribió mucha gente y lo pedí permiso, se llama RDI, que quiere decir Realizadores Integrales de Cine Documental, grandes documentales también, que duran una semana más. Y después la muestra permanente, hay de todo, uno pone en menú y ahí se despliegan. Hay además, en el marco de Fix Sur, que es el Festival Internacional de Cine que yo dirijo, quedó, subía, Octubre TV, las charlas. Hay una charla de Anaí Berneri sobre realización, digamos, Vanessa Ragones sobre producción. Hay muchas cosas interesantes en la plataforma. Está buena. Llectoras, productoras, bueno, me encanta. Alma, la saludamos, le decimos a Paula si llegan mensajes en YouTube, ahora o después, los pasamos, ¿no es cierto? Sí, obvio. Querían saber del proyecto de Miradas de Mujeres, si eso se va a poder ver. Claro, eso cuando esté, lo vamos a estrenar en exclusiva en Octubre TV, seguramente vamos a hacer prensa, y eso es lo que vamos a hacer. Buenísimo. Bueno, ya vamos a contarlo acá en Cosi TV, todo lo que tiene que ver, porque hace todo lo que tiene que ver con las presentaciones, las novedades, nos va a contar Paula, y lo transmitiremos. Muchísimas gracias, Paula. A vos, a vos. Te dejamos lo mejor, qué bueno tuvo tu trabajo. Así que ya saben, Octubre TV para entrar y explorar. Muchas gracias, un beso grande y hasta la próxima, Paula. Muchas gracias a ustedes y por la calidez y la buena onda a los tres. Besos grandes. Un beso grande. A vos. Bueno, un placer hablar con Paula De Luque, directora, cineasta, responsable de Octubre TV, las cosas que hay, ¿no? Porque uno dice, ¿qué hago? ¿Qué mire? Pones Netflix, pensar que tenés Octubre TV, la cantidad de...